Música 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 Ey, bienvenidos a este nuevo vídeo Soy Mike Crack y he estado de vuelta Con el más inútil de los reptiles En Buil Battle Hola Es el día más feliz de mi vida Tengo que hacer comida Ay, a mí se me da muy bien ¿Y sabéis cómo me llevan a mí? ¿Cómo? No, eso es lo que voy a hacer yo, comérmelo todo No, perro no Hagamos comida para perro Pero eso es muy abstracto, no lo van a entender Espera, a ver, hacemos un comedero Pero dentro no pues los pienso, eh Mejor eh, chocolate Chocolate y... Y... Eh... 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 No, es que me gusta todo Menos... Menos las lentejas de mi madre, me gusta todo Hagamos unas lentejas de chocolate No, 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 he dicho que justamente eso no A ver, voy haciendo el comedero Pero como es el comedero No entiendo que es un comedero Un comedero es el platito donde comen los perros Oh, vale, vale, vale Pues di un plato de perros Y... 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 Di simplemente que es un plato de perros No, 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 es que yo hago el círculo Yo hago el círculo, lo voy a hacer muy grande Yo, 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 yo Soy el experto en círculos Ok, déjame verte la cara Que no me conozco tu cara, déjame verte la cara Espera, me estás diciendo que a estas alturas Todavía no sabes hacer mi cara Si, todavía se me complica Pues me parece fatal, Raptor Es fea tu cara, May, que quieres ver Bueno, nadie te ha obligado a verla Y por cierto, súbela un poco, porque está muy abajo No me arrastro tanto Tú te arrastras por la comida, May Que yo no se cree que sí Y por más cosas Me pones un papel y ya me estoy arrastrando Eh, ponemos también papel Porque los perros... La tarea de los suscriptores Hoy no hay tarea, chicos, el May se la comió Tienes que dejar y cuando te sacas esa calificación En los comentarios y que May se la coma Si, que no, yo solo me tomo las tareas buenas Las malas no Si las malas saben, me imagino que saben más ricas, May No, 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 porque no tienen cariño No están en esfuerzo, esas no las quiero Es como un plato de comida real, o sea Si, si la persona que lo prepara no se, no se esmera No se esfuerzan a hacerlo, no, no sabe tan rico Mira ahí, está bien tu altura, ¿te gusta ahí o más alto todavía? Más alto, si es que el comedero El comedero es muy grande Pero para que haces un comedero tan grande que eres tondo Porque hay que meter mucha comida adentro No solo voy a alimentarme de chocolate y papel Eres tondo, hace poco me dijiste Es que solo quieres comer papel tondo Pero quiero más cosas, soy un Perro ambicioso Tienes sueños Sí Me voy a sentar por aquí Tengo sueños y esperanzas, ¿vale? Soy Mike Crack y algún día encontraré todo el diamantito del mundo Ja, 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 pero que dices Si solo eres un perro Nunca conseguirás nada en la vida XDDD Me hiciste llorar A ver, no sé si esto parece un círculo Pero en teoría Bueno, me vale, me vale, me vale, me vale Perfecto, a ver que pongo, que pongo, empiezo por el chocolate Empieza por el chocolate, el chocolate es lo más fácil La gente entiende que es el chocolate O lo confunden con caca, una de los dos No, no va a tener forma de caca, tranquilo Mira, le he puesto otro papel de aluminio Flipas con el chocolate Oye, que más cosas me gusta, a mí me gusta mucho la fruta Así que voy a ponerle Sobre todo, ¿sabes cuál es mi fruta favorita? Yo sé, la fruta basura de Japón La banana Oye, pues menos tontería con la fruta de Japón Estaba muy buena, eh En Japón nos tomamos una fruta, inserto aquí el vídeo Insertando vídeo Esa fruta, es la fruta más apestosa del mundo Y no os lo miento, o sea, huele a basura Putrefacta Pero estaba rica, despídense Y luego el día más mal todavía Porque lo tuvimos como una semana en calor, ¿sabes? No lo sacábamos para nada para pasear a la fruta Claro, porque estaba prohibido comerse la fruta esa La compramos ahí un poco de ilegal ¿En serio? ¿Estaba prohibido? Sí, en los hoteles y tal no te dejaban tomar Después no la tomamos en la calle Ah, verdad, verdad, tuvimos que irnos a comer afuera Sí, que lo abrimos a patadas Porque no había... Y luego Los japoneses se acercaban creyendo Que estaban matando a un perro o algo, ¿sabes? Porque estaba matándole a un perro Es una mezcolanza Es una combinación de varias comidas, Mike Eso se lo dan de comer a los cerdos Que no, a los cerdos no Es mi combinación preferida Para perros No, a los cerdos le dan de comer así Comida variada, Mike Que no es comida para cerdos A ver, es como el pienso de perros Es una comida completa Tiene hierro, chocolate Espaguetis con tomate Y... y todo eso Pero en vez de pienso en comida normal Pero tú no piensas Y dale con que no pienso Claro que pienso Y además, ¿sabes con qué voy a complementar esta dieta? Le voy a poner diamantito Porque una buena dieta se complementa siempre con diamante Ahí está No creo que eso sea así No creo que eso sea así No creo que eso sea así, perro Que sí, reptil inútil Que el diamantito es bueno para la vista La piel Y... y todas las cosas del mundo ¡Uh! ¡Se acabó el tiempo! Ese espagueti era ramen, Mike Ah, te faltó junto Me faltó el perrito Me habrás puesto el perrito, ¿no? No, el perrito, el Mike te lo puse Pero no caliente, no estaba caliente No le pusiste un perrito caliente Le poníamos dos panes alrededor Haber hecho eso Oh, hubiesemos hecho eso Si un poli con, con un Michael Con dos panes alrededor Un plan perrito caliente Eh, ¡mira! Estos han tomado mi idea ¡Hueso! ¡Mira! ¡¡¡Mira! ¡¡Los tacos no te viyes! ¡¡TACО!!! ¡しa ti te gustan! ¡¡Abreza! En la boca, que viene el taco Hoy llueven tacos, los quiero comer Tacos, con cacao y miel No me preguntes el por qué Hoy llueven tacos Guau guau guau, chicheñol Hoy hay tacos con doble porción Guau guau guau, chicheñol Hoy hay tacos con doble porción Pollo, se me ha olvidado poner pollo A mi el pollo me encanta No, yo te puse una p*** Que es la novia del pollo ¿Raptor? ¿Qué pasa? Que lo ve Trollino, que lo ve Flex, que lo ven niños, que lo ve todo el mundo Este aquí está, ¿ves? ¿Ves que está hermoso? A ver, faltan tacos Faltan tacos Aquí no hay tacos Hoy llueven tacos Los quiero comer tacos Guau, llueven tacos Guau, llueven tacos Pero no tiene tacos Es un pavo Esto le pasa por no tener tacos Ya no volverá No volverá a hacer Tampoco estaba tan mal, ¿no? Para que lo eliminen así Es que si haces un pavo Cuando un día que no es acción de gracia Lo eliminan Guau, la gente me ha quedado en mi costo La gente me ha quedado en mi costo La gente me ha quedado en mi costo Ay, eso se ve asqueroso Yo no comería nada eso ¿Listo para un segundo asalto, raptorcito? No, porque asaltar es malo No, eso es bueno No tienes que dar mal ejemplo a los niños, Mike No, una segunda oportunidad Venga, va Y tú has que hacer Ah, vale Más comida para perro Esqueleto, sí Ahora voy a redimirme de mi error De no ponerle calcio a la comida Aunque siempre faltan los tacos Va a estar difícil Pero hay que hacerlo de acá Vamos, sí, sí, sí Vale, a ver Empiezo, empiezo yo Hay que hacerlo de cuarzo, ¿no? Sí, sí, hay que hacerlo de cuarzo Te pongo la base, te pongo la base A ver Si quieres yo hago lo básico Que es lo que es el cuerpo Va a ser complicado, eh También te digo Sí, sí, va a estar muy difícil Uff Yo hago... Tampoco hay que venirse muy arriba Haciendo lo muy grande Porque todo no va a tiempo Vamos, eh, a ver Yo estoy poniendo las costillas ahora mismo, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué va a ser esto? Las costillas son los pies tontos Pero tú que sabrás A ver, soy experto en huesos, ¿vale? Es mi comida favorita Después de chocolate y muchas otras Es obviamente aquí Que no Que yo soy palontólogo De hecho, las costillas van como de 7 en 7 Así que hay que dividirlo aquí Que no Que estás tonto Que estas de aquí se llaman radio Así más o menos ¿Cómo? ¿Qué? ¿Radio? Sí, sí, ya te digo yo Eso está en el coche, la radio No, no me refiero a esa radio, tonto Vale, yo me voy a ser la... No, ¿qué haces? Que falta... Que falta... El... Las vértebras Faltan las vértebras Aquí van las vértebras Aquí van las vértebras ¿Qué vértebras? Esto se lleva coxi Las vértebras son... ¡Coxi! Son los huesos más largos del cuerpo humano Pero... No hay que hacerlo tan alto, Mike Que no lo va a alcanzar Que no lo va a alcanzar Que no lo va a alcanzar el espacio Confía en mí Mike ¿Para qué estás colocando el cuello aquí? Que eres tonto En las... Las caderitas No sé qué hay aquí Es... Lo que me rompió trolino Y esto no lo tengo Eh... A ver, sí, dale forma Le tengas que poner un poquito de 3D, ¿no? Sí, sí, un poquito de 3D Yo me encargo de hacerlo No me quedo Oh, está quedando bien Está quedando bien ¿Qué estás haciendo? El cráneo, ¿no? Sí, Mike Creo que aquí son las costillas, perro ¿Cómo que...? Ah, es verdad Las costillas van delante del pecho, ¿no? Tapar el corazón No, pero salen de más atrás Salen de más atrás Y dan la vuelta hacia adelante Que están tontos Que son... Que no, que salen más... Que... ¡Lantoradme caso! ¡Lantor, dejadis cubrir! Por una vez en mi vida Confía en mí Una vez en tu vida ¡No puedo confiar en ti! Tú dices que la costilla que estaba en los pies Es verdad Entonces que hay en los pies En los pies están las... Están las caderas ¡Ah! Por eso no podía andar cuando me la rompió Trollino Pero si algo estoy seguro Es que aquí, a la altura del pecho Está la palabra más larga del mundo ¿Cuál es? ¿El normatitorrinco laringólogo? Ese es el cuello, tondo Ah, es verdad El externocleidomast... No, eso también es el cuello El externón Está la radio El externón La radio es en el coche Hablando de huesos Mike, ¿tu conoces el chiste del peroné? ¿Cuál? Es que dice, el otro día estaba jugando pelota Y me caí y creí que se me había roto El peroné, pero no Que malo, por favor Aquí tiene que ir los huesos de los brazos Ya sabes, los metacarpanos El cubito, el radio La tibia, el peroné El radio no quima en el carro El carro también está en el brazo Me haces un favor y mientras yo hago la cabeza Que es lo más complicado ¿Tú haces por aquí un Mike mordiendo el brazo a este pobre esqueleto? Vale, vale, ahora sí que lo puedo hacer rápidamente Porque nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Venga, yo voy con la cabeza, me pongo la cabeza a tope Y le falta otro brazo, ¿eh? Parece el malo de sas, tío ¿Sabes que yo soy experto en hacer cabezas De estos bichos? ¿En cabezas de esqueleto eres muy desesperado? ¿Por qué eres experto? Porque soy perro experto en hacer cabezas de este bicho ¿Y por qué eres perro experto? Pues porque tengo mucha experiencia haciéndolas Y no es la primera vez que haga una calavera Voy a salir la cara súper rápido Porque no nos queda nada de tiempo Mike, no vamos a quedar seguro Y no creo que quede bien Ha sonado un ruido muy extraño Y me ha asustado, perdón Por estar haciendo esqueletos en Minecraft Oye, vamos muy mal de tiempo La cara de fijar Ah, que hemos llegado a límite de altura No puedo hacer la cabeza ¡Mai! No es mi culpa Nos hemos venido muy arriba con la construcción Tú lo has hecho Vale, vamos a hacer una versión Una versión pequeñita Que la gente no se preocupe La miniatura lo pongo tal y como me lo imagino Me imagino una cabeza Vamos ¡Super OP! Super OP dice Me cago el tío Pues le voy a poner como conejo No me cago No me cago en la cara normal ¡Ay! ¡Qué feo queda! ¡Qué feo queda! ¿Dónde está el resto? ¡No está el resto! ¡No está el resto! ¡No está! ¡No está! ¡Me ha sacado el tiempo! ¡No está el resto! ¡No está el resto! Creo que estos esqueletos, tío Estirian paletos ¡Me han matao! Eh, mira, tus... ¡Tus padres! ¡Mis padres! ¡Tío Julio! ¡Noooo! ¡Tío Julio! ¡No! ¡Eh, mira el troleno! ¡Le voto porque soy sub! yo le pongo porque es una copia barata del trolino este me gusta y si es para raptor el mejor para no pone para mí que es mejor yo veo raptor Oye tú claro cuando cuando no me puedes convencer de que no pone raptor este está bien lo que pasa es que se ha quedado como pequeñito no mira es también parece un esqueleto de de calamardo que le eches calamardo que te hicieron que bien hecho me gustan es que esto no vale es el nuestro es nuestro oye a ver porque porque no tengo cuerpo tío soy como como goldemort tío soy un tumor ahí que está alimentándose de la esencia vital de este pobre esqueleto está muy gordito este con este cuando estaba vivo comía mucho y porque tiene o ganamos 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 por el esqueleto y la tibia es por los dientes verdad por los dientes épicos muy exactamente en la miniatura bueno chicos me ha gustado muchísimo el vídeo si así darle un gran like y volveremos pronto con más will battle y pasos por calderaptor adiós suscríbete si no eres un mate flaco suscríbete ya ay quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 mi meta es esa guau 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 Música Música